En horas de la noche era evidente las primeras ráfagas de viento, pues el frente frío había ingresado al país. Abrigados con chumpas, otros con frazadas y en el peor de los casos, un cartón, es con lo que contaban varias personas que viven en las calles del Gran San Salvador. Conocimos a tres personas que por causa del destino se quedaron sin familia y sin hogar. Freddy tiene 15 años de vivir en las calles. Él dice que lo perdió todo por culpa de las drogas. ¿Por qué he pasado tanto tiempo aquí? Porque yo cuando llego a la casa de mi madre, yo le vendo todo a ella. Y eso me hizo que yo no fuera de la casa. En el caso de María y Carlos, fueron sacados de sus hogares. ¿Cuántos años tiene de estar viviendo aquí en las calles? Como de cinco años a seis, por ahí así. ¿Y eso por qué? Porque nos han quitado las casas allá abajo. Sí, me echaron a la calle. Están en desacuerdo porque nos dejamos con la señora. Esa es la cólera que tienen. A pesar que no tienen un apoyo del gobierno, personas altruistas, así como representantes de iglesias, llegan una vez por semana a repartir alimentos y llevarles un mensaje de amor. El sentir de darle a las personas que necesitan. Porque Dios dijo bien claro en la Biblia que Él viene a servir a los más vil. Aunque sus historias son diferentes, tienen un denominador en común. Viven en las calles. A pesar que ya entró el frente frío en el país, estas personas no cuentan con frazadas ni ropa que puedan opacar las altas temperaturas que se registrarán en horas de la madrugada. Sin embargo, el llamado es a usted, amigo altruista o a las instituciones, a quien se acerquen y los puedan proveer de insumos para traerles un poquito de calor. Edgardo Portillo, Noticiero Echos